Sabiduría de los nativos americanos Se necesitan mil voces para contar una sola historia Ya posees todo lo necesario para llegar a ser grande La fuerza, no importa lo oculta que sea, genera resistencia Todos los que tienen éxito deben haber soñado con algo Los que se acuestan con perros se levantan con pulgas Todos los que han muerto son iguales Cuando mostramos nuestro respeto por otros seres vivos Ellos responden con respeto hacia nosotros Recuerda que tus hijos no son tuyos Sino que te los presta el creador Una lluvia no hace un cultivo La luna no se avergüenza por los ladridos de los perros Considera al cielo como tu padre A la tierra como tu madre Y a todas las cosas como a tus hermanos y hermanas No hay muerte Solo un cambio de mundos Un dedo no puede levantar un guijarro Los hombres blancos Tienen demasiados jefes La ley del hombre Cambia con su comprensión del hombre Solo las leyes del espíritu Permanecen siempre iguales No juzgues a tu prójimo Hasta que camines dos lunas en sus zapatos La pobreza es un nudo que estrangula la humildad Y genera falta de respeto hacia Dios y el hombre El día y la noche No pueden vivir juntos Cuando un hombre se aleja de la naturaleza Su corazón se endurece Dímelo y lo olvidaré Muéstramelo Y tal vez no lo recuerde Involúcrame Y lo entenderé No tengas miedo de llorar Liberará tu mente de pensamientos tristes Es mejor tener menos truenos en la boca Y más rayos en la mano Cuando naciste Lloraste y el mundo se regocijó Vive tu vida para que cuando mueras El mundo llore Y tú te regocijes Trata bien a la tierra Tus padres No te la dieron Se la prestaron a tus hijos No heredamos la tierra de nuestros ancestros La tomamos prestada de nuestros hijos No están muertos Los que viven en los corazones que dejan atrás Seremos conocidos para siempre Por las huellas que dejemos Siempre volvemos a nuestros primeros amores Todo lo que el poder hace Lo hace en un círculo Un hombre o una mujer con muchos hijos Tiene muchos hogares La mayoría de nosotros No somos tan guapos para los demás Como lo somos para nosotros mismos Todas las plantas son nuestros hermanos y hermanas Nos hablan Y si escuchamos Podemos oírlas El coyote siempre está esperando El coyote siempre tiene hambre Escuchar a un mentiroso Es como beber agua tibia Cada animal Sabe más que tú Con todas las cosas Y en todas las cosas Somos parientes El que cuenta las historias Gobierna el mundo El coyote siempre está esperando